Cuenta la leyenda que el César andó a matar a su chef para que jamás se sepa los ingredientes de esta receta. ¡Cácero, Lazio! ¡Va, pará, chetiquita! ¡Es un delirio místico! ¡Vamos a romper la cocina! Tenés razón, pía. Empecemos con un poco de H2O. Le vamos a hervir unos papacios. Una vez que estén hervidos, le vamos a echar un chorro de mayonacio. Extracto de vaca cremoso. Y un poco de la parte verde del verdeo para crearte que comes sano. Y le entras con el pizapapa como si no hubiera un mañana. Cuando está más suave que Winnie Poo con clonazepam, empezamos a armar el puré del César. Haciendo uso de la cuchara cual albañil borracho, hacemos la primer capa. Ponemos unas baldosas de extracto de vaca mecanizado. Nalga de cerdo industrializada. Y otro contrapiso de puracio. Otra capa de baldosa láctea. ¡Qué sofrezco, nene! Y nalga de cerdo industrializada. Y hacemos otra carpetita de puracio para terminar el contrapiso. Chet, ¿esto no era una receta del emperador? No, pía. La receta del César. El César, mi primo albañil. Pero, Chet, no entiendo. No importa, pía. Ahora lo mandamos a la entraña de la escorial para que se broncee. ¿Te comes este puré de mi primo el César? ¿Qué está? Pará, pará, pará. Comparte con un corazón y seguinos. Híbrido.